Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar, recuerden suscribirse por favor, se los voy a agradecer de todo corazón También activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan ningún contenido nuevo Comenta, siempre les contesto, comparte, regalame un like o un dislike Igual ayuda, sígueme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en todas bajo el mismo nombre Anika Leclerc y sin más comenzamos con el video de hoy Y les traigo todos los chismes de lo que ha estado pasando Y es que estos días no han estado ajenos al drama Primero, quiero decirles algo de lo que fue la final de Rupert Larré Según me contaron, dicen que muchas personas fueron expulsadas de la gala Porque estaban filtrando pequeños videos y fotografías del momento Dicen de que la producción literalmente estaba siendo una cacería de brujas Ya que algunas fotos estaban siendo filtradas en algunas redes sociales como Reddit o Twitter Incluso hasta en Instagram Entonces empezaron como que a buscar los ángulos para ver como que desde qué punto Desde qué lugar exacto del teatro Se veía como que se estaba filtrando el contenido Y en grupos le estaban cayendo encima a las personas Y estaban sacando a gente como si de verdad hubieran asesinado a alguien De hecho, el pajarito Trump contó en un video de que en varias ocasiones Lo miraban como si hubiera sido él Como si era el que estaba filtrando Pero que él, eso de verdad, eso le fue bastante incómodo Porque él fue a disfrutar Ya que él sabía, y como persona inteligente que es Él sabe que él no podía hacer este tipo de cosas Y obviamente, la posición donde él se encontraba Pues se veía de que no era el que estaba filtrando Ya que era totalmente distinta a la que se veía El contenido que se estaba subiendo Yo sé, por ejemplo Así tengo 100% seguro de que un chico sí fue expulsado Que fue de quien tomé algunos de los momentos que pude tener de primera mano Pero dicen de que no fue solamente él Que fue un grupo bien grande El de personas que fueron expulsadas Al punto que incluso en plena grabación RuPaul tuvo que parar Porque era tan grande el escándalo que había armado Respecto al grupo de la producción Sacando gente del teatro Que hubo que parar la grabación por un rato Hasta que se solucionara el problema Así que miren que tan intensa estuvo la final de esta oncena temporada También hay muchas controversias Respecto a los lanzamientos de cosméticos Que han hecho algunas de nuestras reinas Como ustedes saben Trixie Mateo anunció que va a estar lanzando Su propia línea de cosméticos Ya ella había hecho una colaboración con Sugar Peel Que como ustedes saben es una de las marcas Que mejor pigmentan y más calidad tienen Sobre todo para lo que es el maquillaje drag Por lo que es de nuestros maquillajes favoritos Pero en este caso no es una colaboración Es una marca propia de Trixie Y incluso antes de que salga Pues los productos a la venta Ya se han visto envuelta en gran drama Ya que sobre todo con sus productos de brillo De glitter que va a sacar Hay mucha gente que se ha visto pues Como que de cierta manera en mis cuidos en drama con ella Como que criticando De que esto no es sano Sobre todo para el ambiente Ya como que el material que se utiliza Para hacer este estilo Este tipo de maquillaje Pues dura cientos de años Para que se desintegre Ya que de verdad Súper que contamina al ambiente Sobre todo por el alto contenido de plástico que tiene Una de las chicas que más se fue en contra de Trixie Fue quien ustedes saben Que ya de hecho ha tenido problemas con ella en el pasado Así Betty Y bueno aún así se espera de que a lo mejor Cuando salga la línea de Trixie Tenga mucho éxito De hecho casi toda su presentación Y estilo que llevó a Dragcon Pues fue pues muy alegórico Al lanzamiento de su línea de productos También como ustedes saben Anastasia Beverly Hills Acaba de colaborar con Alisa Edwards Y ha lanzado esta espectacular paleta Que chicos de verdad Cuando la tengan Comprenla porque vale la pena Son 14 colores Algunos son shimmers Otros son pues Como se dice Pigmentos presionados Estoy literalmente traduciendo Del inglés al español en mi cabeza Y otros son mate Pero todos pigmentan espectacular De verdad que difuminan súper bien La paleta está preciosa Está muy bonita El paquete para las personalidades O para los influencers De verdad que fue muy bonito Con una secadora Un pequeño ventilador Un abanico La paleta De verdad que O sea Cada sombra Está nombrada Con una frase o palabra Que de verdad Significa muchísimo Para Alisa Edwards Yo siento De que esto ha sido Uno de los pasos más gigantes Que cualquier drag queen De Rupert Larris Ha podido dar En la historia de reality Porque El hecho de que Alguien como Alisa Edwards Que salió de la nada Que no es una actriz Que no es una cantante Que no es una persona Que literalmente Vive en Hollywood O es ni siquiera Una heroína Y que aún así Haya tenido la oportunidad De colaborar Con una de las marcas De cosméticos Más importantes del momento Como lo es Anastasia Beverly Hills Y aún yo No entiendo todavía Como Norvina Martina O todos los nombres Que utiliza la hija De Anastasia Que es quien actualmente Está a cargo de la compañía De verdad No sé cómo Ella Pudo acercarse A Alisa Y ofrecerle Este trato Pero bueno En una entrevista Que yo vi La misma Norvina Dijo De que Esto se debió A que Alisa Edwards Es de todo Rupert Larris Su reina Favorita Y Algo de que Ha llamado muchísimo La atención Es como también salió La paleta De colaboración De Aquaria En este caso Con Nis Cosmetics Como ustedes saben Nis Cosmetics De hecho en algún tiempo Fue también Patrocinador De Rupert Larris Es una marca Que no es necesariamente De lujo No es necesariamente Cara Pero tampoco es tan barata Como VH Cosmetics Y el drama En el que normalmente Se ha visto inmiscuido Nis Cosmetics Es en el hecho De que no tiene Un precio bajo Como VH Cosmetics Que tiene precios bajos Y productos de calidad Pero tampoco Tiene precios súper altos Y obviamente No tiene la calidad De estos precios Súper altos Pero tiene unos precios Digamos como que Término medio Y aún así El maquillaje Es de muy mala calidad Es de verdad Interesante Ver como las personas Están hablando Horrores de la paleta Dicen de que La verdad No entienden No entienden Como Aquaria Pudo prestar su nombre Para un fracaso De este tipo Muchas personas Incluso pues Comentan Y opinan De que a lo mejor Fue una trampa Que se le tendió A Aquaria Como que a ella Se le llevó El laboratorio Y se le demostró Y se le demostró Un producto De mayor calidad Para que ella Lo aprobara Y decidiera Poner su nombre Pero que no fue Para nada Lo que finalmente El laboratorio Fabricó Para sacar A la venta La paleta Es un poco Menor En cuanto A lo que es Cantidad Y calidad De producto También como Número de sombras Hasta el precio De hecho es mínimo Digamos que por ejemplo La paleta de Alisa Cuesta 45 dólares La de Aquaria Cuesta 25 O sea que hay 20 dólares De diferencia Pero dicen De que la paleta De Aquaria Está horrible De mala Que los colores No pigmentan No cargan En la brocha Que no difuminan Y de verdad Que dicen De que es algo Bastante lastimoso Teniendo en cuenta De que fue Utilizando el nombre De una persona Que está casi Quedando la cara Defendiendo el producto Así que Espero Que ojalá Y pronto Pues yo me pueda Comprar la paleta Para personalmente Revisarla A ver que opino Todavía no la he podido Tener en mis manos Como si probé Y a la de Anastasia Y a Alisa Que si está muy buena Estoy de verdad Super loca Deseosa De probar la paleta De Nis Con Aquaria Para ver que tal Pero por lo que he visto Dicen que la verdad Ha sido un fracaso En cuanto a calidad De producto Si pudieron ver Gia Gang Fue la invitada Del último capítulo De Hey Queen Que ha salido Hasta el momento Y si bien Ella no hizo más Que aclarar Lo que ya nosotros Sabemos de sobra Porque por ejemplo En mi canal Todos estos temas Ya se han tratado Si fue muy interesante Ver como ella Retomó El tema De lo que es The House of Edwards Al parecer Ella declara Que la razón Por la que se salió De la casa De las Edwards Es porque al parecer Alisa es muy dominante Ella declaró Como que Alisa Es imponente Es de verdad De estas personas Que dice Todas nos tenemos Que vestir de azul Y hay que vestirse De azul Que nadie puede pensar Diferente O querer hacer Algo diferente Es como que Diciendo Esta es mi casa Y se va a hacer Lo que yo diga Si te gusta bien Y si no Pues toma Agarra Abre la puerta Y vete Como ustedes saben La casa original Estaba conformada Por la Ganja Shangela Y Alisa Luego pues entraron Allí a Gan Y más tarde A Plastic Tiara Pero dice Gia De que aún así Siempre hubo Mucha diferencia Y mucha separación Dentro de la misma casa Al punto De que siempre Shangela Era junto con Alisa Dice Gia Como que siempre Era Shangela Con Alisa Shangela Con Alisa Y Shangela Con Alisa Entonces como que Ella y la Ganja Estaban como que Tiradas totalmente A otro lugar A otra parte Aún así En el lanzamiento De la paleta De Alisa Con Anastasia Yo vi Que cuando ella Mencionó El color Hope Que aparece en la paleta Que hace referencia A House of Edwards En ese momento Ella pues Salió en fotografías Y habló De que la casa Estaba conformada Por la Ganja Por Shangela Y por ella Pero aún así No es secreto Para nadie De que la Ganja También se salió De la casa O sea que ahora mismo La casa está conformada Por Plastic Por Alisa Y por Shangela Porque la Ganja Y Gia Se salieron Y Gia Dice la verdad De que ella Quiere a Alisa De que le entiende Que ve que es una gran profesional De que está Súper orgullosa Y de ver todo lo que ha logrado Pero que al mismo tiempo Es alguien Con quien es súper difícil De trabajar Que es una persona Muy fuerte Muy imponente Prepotente Diva Y que la verdad Ella siente De que todo en la vida Es una fase Y de que la fase De pertenecer A la casa De las Edwards Para al menos Ella está Más Que terminada También al mismo tiempo Se salió Una vez más Este estilo de escándalo Respecto a estafas En este caso Por un grupo De productores Y managers Que entre todos Conforman Esta compañía Que se hace llamar Neverland Que al suponer Es como que Vamos a decir Suponer Le robó A Shea Kulay Un total De 12 mil dólares Como ustedes saben No es primera vez Que algo así sucede No sé si recordarán Que hace algún tiempo Atrás Ador Delano Demandó a su manager Por haberles robado Un total De un millón De dólares Y como ustedes saben Pues durante todo Este tiempo Muchas otras chicas También han sido Estafadas Por clothes Managers Representantes Promotores En fin El problema principal Que yo veo En todo esto Es el hecho De como El drag Es la verdad Como que un negocio Emergente Dentro de la cultura Popular No es lo mismo Cuando usted es un cantante Un actor Un pintor Que ya son Digamos como que Carreras establecidas Y hay personas Que por experiencia Saben manejar Este tipo de carreras Pero el drag Es algo Que siempre fue De el mundo bajo De lo prohibido O sea Como que no había nadie Que profesionalmente Se dedicara A tratar Este arte Como una carrera Como un negocio Lo que lleva A que exista Un número Sin de verdad Precedentes De personas Que están a la disposición De trabajar Con las drag queens Pero sin ningún tipo De experiencia Lo que lleva A estafas A engaños Y a pérdida De dinero En este caso Como ustedes saben Muchas participantes De Rupert La Race Se han visto Afectadas Ya que sus representantes Managers Sus manejadores Le han estafado Muchísimo dinero Pero tuvimos Tuvimos el caso De Ador Que fue el gran explote Que hubo Pero también Muchas otras Han sido estafadas Y en este caso El escándalo Viene por parte De Shea Coulee Que asegura De que los promotores De Neverland Que también son De hecho Los managers Que han estado Trabajando Directamente Con ella Pues le robaron La cifra De 12 mil dólares Que equivale A algún Número de presentaciones Que ella estuvo haciendo Durante cierto Periodo de tiempo Pero el escándalo También ha inmiscuido A otras reinas Como de Vicen Como a Faramon Y muchas otras personas Más También se sabe De mucha gente De que se han salido De Neverland Por estafas Como Kinchi Trissi Mattel Y Naomi Smols Entre otras Lo cierto Es que La verdad Es bien Lastimoso De que tantas personas Se estén aprovechando De las dragas Sobre todo Porque es algo Que uno no sabe Hasta cuando va a durar Tu no sabes Hasta que punto Tu vas a estar Pudiendo pedir Cierta cantidad De dinero O hasta que punto Tu vas a ser famosa Querida o popular So cada dólar Que a ti te roben Es un dólar Menos que tu tienes Para asegurar tu futuro Sobre todo En algo tan inseguro Cayendo en la misma palabra Que es como Lo que es el drag Así de que Yo considero De que Al final del día Es como que Es una papa caliente Que todo el mundo Se pasa Pero nadie quiere Quedárselo Porque Yo entiendo De que es bastante Penoso De que a las dragas Las estén estafando Pero al mismo tiempo Quien va a encargarse De su carrera Una persona La verdad Que lleva años En el tipo De negocio De lo que es manejamiento Y campaña Y representación Normalmente No se espera No se supone Que pueda También al mismo tiempo Representar Y encargarse De la carrera De una drag Por lo tanto Uno a veces Tiene que acudir A este tipo De personas Que van a aprovecharse De tu momento De fama El drag Normalmente Es un mundo En el que Tu llegas Al club Haces tu show Coges tu propina Tu pago Y te vas Tu mismo manejas Tus finanzas Todo el dinero Que se está Pues de cierta manera Bien involucrado Con lo que es Tu número Tu atención Tu aparición En algún lugar En específico Pues este dinero Está totalmente Relacionado a ti Y exclusivamente a ti Nadie más lo toca Nadie más lo maneja Nadie más lo pide O sea Es algo muy propio Pero Cuando tú de cierta manera Lleras una figura Pública Y haces gira Y estás en diferentes Estados O en diferentes países Y tienes que preocuparte De pagarle un equipo Que te está ayudando Para transportar Tu equipaje O quizás Hacerte tu pelo O quizás Trabajar un poco En tus atuendos O en tu maquillaje O te va a ayudar Para lo que sea Falta Ya que vas a estar Literalmente Viajando Alrededor del mundo O sea Ya si es cuando Uno tiene La necesidad De buscar A este tipo De representante De manejador Pero lastimosamente Muchos de ellos Lo que han hecho Más que nada Es aprovecharse De las dragas Y en este caso No fue la excepción Vuelvo y repito Shake Clay aseguró De que perdió 12 mil dólares Y no es la única De que lo asegura Ya que también Otras salieron Con la misma afirmación De que ellas también Han tenido pérdidas De miles De debido A estos representantes Que son Al final del día Unos estafadores Y para finalizar Les vamos Entonces a traer El tema De lo que será All Stars 5 Como ustedes saben Ya se ha asegurado De que está En conversaciones De hecho Hay personas Que dicen De que ya casi Que están a punto De empezar A grabar Se espera De que realmente Salga A finales De este año Tal y como sucedió Con la temporada Número 4 Pero lo que si Ha sorprendido Es de que Todos los sitios Que están publicando El supuesto Cast Son los mismos Que aseguraron Tanto los cast De los anteriores All Stars Como también De las temporadas Regulares Y en este caso Ninguno Se equivocó Por lo tanto Como este Tipo de información Está viniendo De las mismas fuentes Es como que Muchas personas De verdad Se le están creyendo De que estas Si son las chicas Que van a estar Formando parte Del cast De All Stars 5 Entonces Pues vamos a ver Yo no sé la verdad No me ha llegado Ninguna información Si se está grabando O no O si están Confirmadas o no Yo si tengo Referencia De que hay una Que si sé Que si bien No va a estar En All Stars 5 Pues si va a estar Regresando Al menos A una temporada Regular Pero no puedo Decir nada Porque es secreto Militar Si abro la boca Me asesinan En su momento Les comentaré Y les compartiré Pero recuerden Esta fecha Lo que les dije Hay una chica Hay una chica Que ya estuvo En la competencia Y que está planeando Regresar Pero No sé todavía A que va a regresar Si a All Stars O a Una temporada Regular Pero de que va a regresar Va a regresar Porque de verdad Se le está trabajando Durísimo Así que Un detalle Entre las chicas Que supuestamente Están formando parte De All Stars 5 Está Shea Cule Está también Nuestra queridísima Miss Cracker También La cantante Que ha explotado Con esta carrera musical Blair Sinclair Estará presente Así como también Mayhem Miller Derrie Berry Cameron Michael Aisha O'Hara Ongina Scarlett Envy Darren Lake Jiggly Caliente Y otras Que aún pueden estar En conversación Como por ejemplo Plastic Tiara Yo no sé la verdad Que tan Accurate Será todo esto Pero Espero De que Ojalá Y haya personas Que estarán Haciendo All Stars 5 Que no son necesariamente Todas estas chicas Ya que creo que Al final del día Es como que un cast Un poco flojo Pero También De cierta manera Como que interesante Sobre todo Por el hecho De que está Miss Cracker De que está Shea Cule De que está Ongina Que tanta gente La ha querido ver regresar En fin Todas estas chicas La especulación De que están Regresando En este caso Para el All Stars 5 Se debe A que han estado Cancelando Apariciones Giras Presentaciones Contratos Por supuestas Filmaciones Así que Obviamente Esto ha llevado A que la gente Saquen sus propias Conclusiones Y opinen Piensen Crean De que se debe A la filmación De All Stars 5 Espero de que este Resumen Con lo más fresco Ha acontecido En el mundo De Rupert Si les haya gustado Si fue así Déjenme saber Comenten Compartan Regalenme un like Suscríbete A mi canal Y también Sígueme por todas Mis redes sociales Sobre todo En Instagram Anika Leclerc Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo Muy pronto Chao